grave. Para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a un gran periodista, ahora un gran periodista independiente, pero que durante muchos años ha estado en los medios de comunicación del Tingo al Tango, ha sido un gran, gran corresponsal de guerra y hoy lucha con nosotros en esta trinchera de la independencia por la verdad con justicia. Y por supuesto que me refiero al queridísimo Jaime Hernández. Jaime, bienvenido a este que es tu espacio, esta que es tu familia y de la que te hemos extrañado mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás querido Toño? Aquí listo para que tú me digas, ¿para qué soy bueno? Pues para hablar de tu amiga Denise Dreser, para hablar del racismo, el clasismo en los medios de comunicación corporativos, en la política, en la función pública, en cómo es que pues exhiben ellos solos, que lo decía hace unos momentos Jaime, no podemos negar que personas como Denise Dreser, Carlos Loret de Mola, los politiqueros como Enrique de la Madrid, esta señora Ruiz Salinas Maciu, Claudia Ruiz Salinas Maciu, pues tengan sus buenos estudios y lo que tú quieras, pero al fin y al cabo son juniors, ¿no? Y llegaron hasta donde están por sus buenos contactos y por el buen nombre de su familia, ¿no? Esa es la realidad. Y cuando llegan a esos puestos de poder, así es como nos golpean a los mexicanos, que somos el común denominador, bueno, los mexicanos como tú y como yo, que pintamos esta la raza cósmica, ¿no? Que no estamos en las esferas del poder, que en la vida hemos tenido entre nosotros un millón de dólares. Llegan a esos puestos de poder y nos escupen en la cara, nos llaman malolientes. En el momento en el que por fin llega una persona que ha estado en el pueblo, que proviene del pueblo, que es hija de un albañil, de un trabajador de la construcción, de una mujer que se dedicaba a la costura, una maestra de grupo. En ese momento, pues nos llaman malolientes a todos, nos escupen en la cara. Esos que nos impusieron en los medios, en el empresariado, en la política. ¿Qué opinas de esto, Jaime? Híjole, fíjate que esta, esta es una historia de que tiene, que se remonta y tiene, tiene mucho que ver con la cultura clasista, racista de México y también con la evolución de los medios de comunicación. Tú sabes, yo tengo casi 50 años como periodista y yo nací llamándome Jaime Hernández, ¿no? Con lo cual, pues eso de alguna manera, mi nombre ya marcó mi destino, porque tú levantas una piedra y hay un Hernández, levantas otra piedra y hay otro Hernández. Yo soy Hernández, yo soy Ruiz Hernández. De hecho, yo no sé si tú sabías que la novela de Los hijos de Sánchez, que fue una novela fabulosa, la familia que investiga Lewis no es Sánchez, sino que es Hernández. Lo que pasa es que Lewis les cambió el nombre por Sánchez, pero Hernández era el nombre, José García, los Hernández, los Sánchez, los, los, en fin. Entonces, todos los que digamos somos del pueblo, del pueblo, siempre hemos tenido, y sobre todo si somos prietos, prietos canelos, le hemos tenido siempre más difícil para escalar, y esto se debe a que, que en México hemos carecido durante mucho tiempo de la famosa cultura de la meritocracia, que en países como en Estados Unidos todavía, todavía existen otros países. Existe la meritocracia, es decir, por méritos propios, escalas, demuestras tus habilidades, tus competencias, y así vas demostrando lo que vales. Pero en México siempre toda la gente que arrancamos, que no teníamos un padre influyente, una familia rica o un apellido de linaje, teníamos este gran obstáculo. Te pongo muchos ejemplos porque yo me he topado con muchísimos ejemplos. Por ejemplo, los Rivapalacio, ya los Rivapalacio con eso, ya ese nombre, no, 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 no te metas con los Rivapalacio, ¿no? Y los, todos los apellidos extranjeros, los Dreser, los Merker, los, todos estos apellidos ya es un plus, ¿no? Tienen una ventaja de salida, ¿no? Bueno, pero el caso es que yo conforme fui escalando como periodista, luego como reportero, luego como envío especial, luego como corresponsal, enviado a zonas de conflicto, todo este rollo, yo descubrí que sin tener un apellido de linaje podía abrirme paso. Pero claro, tienes que ser muy buen periodista, muy, muy, muy buen periodista, muy meticuloso, muy esforzado y muy trabajador. Bueno, el tema es que, te voy a contar varias anécdotas para que veas la medida de lo que desde mi punto de vista, toda esta gente que ha llegado, que son advenedizos del periodismo y sobre todo de la opinión, por tener un apellido como Merker, como Dreser, como Loret de Mola, como Rivapalacio, toda esta gente ya goza de una salida de ventaja. Yo me acuerdo muy mucho que cuando yo empezaba a cubrir conflictos, por ejemplo, cuando estaba en Beirut o cuando estaba en Oriente Medio cubriendo la guerra del Golfo, cuando estaba en Yugoslavia cubriendo, yo mandaba reportes puntuales de todo lo que estaba ocurriendo. Pero trabajaba para varios medios, mexicanos y europeos. Pero en el caso específico de México, cada vez que yo enviaba un reporte puntual, una crónica sobre de qué manera afectaba la guerra en el Golfo a la economía de Kuwait, cómo Saddam Hussein, habiendo sido un operativo de la CIA de Estados Unidos, había caído en desgracia, cómo en los Emiratos Árabes, donde podías coincidir en un semáforo un Rolls Royce y un camello al mismo tiempo, para que te hables un poco del desfase que hay entre los modelos democráticos en nuestros países. Mientras yo me esforzaba en trasladar esto con una visión de periodista, pero también de antropólogo, veía publicado en mis periódicos, en las columnas, en los análisis, textos de analistas internacionales que no tenían ni puñetera idea de lo que estaba ocurriendo en situ. Yo decía, bueno, estos papanatas, ¿cómo se atreven a publicar algo sobre lo que está pasando? ¿Dónde estoy yo? Y lo publicaron en la sección editorial. Entonces, yo me percaté que aquí, sobre todo en las tribunas de opinión, los dueños de los periódicos iban escogiendo a recomendados, por ejemplo, en el caso de Gabriel Guerra, un internacionalista que publicaba en Universal, lo metió ahí Felipe Calderón, sí, para hablar de temas internacionalistas, pero sobre todo para hablar bien de la agenda internacional de Felipe Calderón. Y hay veces que yo decía, pero qué barbaridad, estos textos que están prácticamente son a geografías a favor de Felipe Calderón, no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, luego empecé a ver a Zuckerman, este que tiene el programa en Televisa, igual, viajaban a Estados Unidos con viajos pagados, los recibía el embajador, se desayunaba con ellos, había toda una estructura de opinólogos que Felipe Calderón colocaba y estos opinólogos tenían acceso a información privilegiada. Así fueron creando parrillas de colaboradores que llegaron para usurpar el puesto, los lugares que antes correspondían a periodistas legítimos, por ejemplo, Manuel Buendía, Miguel Ángel Granaos Chapa, que eran unos grandes periodistas, fueron subiendo en el escalafón, que es lo que hacen en Estados Unidos. Empiezas como reportero, periodista y con el paso del tiempo te conviertes en columnista, ya cuando tienes, ya cuando eres el gran reporter, pero en México no, llegaron los advenedizos que colocaban o Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón, el caso de Paula Ordórica, que metió así Enrique Peña Nieto y cuando escribía columnas, Ordórica, me acuerdo una vez que yo como a las seis de la mañana en Washington, me despierta un analista muy respetado de Georgetown University y me dice, oye, Jaime, ¿tú conoces a una tal Ana Paula Ordórica? Le dijo, sí, sé que escribe en el Excel, si tiene una columna en el Excel. Es que fíjate que tengo un problema, le digo, ¿cuál es tu problema? Que se fusiló párrafos enteros de un texto mío sin darme crédito. No, no, no. Entonces, para que veas cómo estos opinadores que los incrustan en el poder político, hay muchos, hay muchos de ellos, no voy a dar más nombres porque la verdad es que, pero hay, por ejemplo, hay un columnista, hay un columnista que desde siempre le debió muchos favores a Enrique Peña Nieto. Al morir su hermano, de este personaje, y quedarse viuda a su cuñada, Enrique Peña Nieto les regaló una casa en el Estado de México. Pregúntame, ¿este colaborador, este columnista que sigue publicando, iba a escribir alguna vez contra Peña Nieto? Pues no. Entonces, perdón que, no, es el mismo caso con Eruviel Ávila, que, no sé si acuerdas tú que en tiempos de Eruviel Ávila no había corresponsal que no quisiera ser parte de la fuente, porque en las fiestas de Navidad regalaban coches, relojes y etcétera. Era un puesto peleadísimo, cubrir la fuente del gobernador en el Estado de México, ¿no? Sí. Sí.